Tú tienes algo que acaba con un poco que con mi mente Y mi alma se para, te dejo que renunciara en mi querer Antes que yo no tenga el mejor Si mi vida declara tu suerte En mi camino será un cementerio Me acompaña Y vas allá De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como ella sanará La voz sola en mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver tu vida, fe y mi seguridad Me llevaré La dignidad Pero no caer más sin tu juego Haré de tu vida, fe y mi seguridad Y lloraré, lloraré Hasta lograr Y algún día yo no te voy a recorrer ¡Arriba de salón! ¡Están las lucesitas danzando arriba! ¡Arriba de salón! ¡Arriba de salón! Tengo el consejo en esta forma natural Deberá mi cambio como hinchazará Por curar mi corazón Deberá mi amor y de tu amor Deberá mi amor y de su vida Te llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego Tomaré de todo mi pecado Y ganaré, ganaré, ganaré Te llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego Y ganaré, 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 ganaré Te llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego Te llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego Y ganaré, 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 ganaré Te llevaré, ganaré, ganaré Te llevaré, ganaré, ganaré Te llevaré, ganaré Te llevaré, ganaré